Bounce Joder tío, aquí puedes, aquí puedes cambiarle Puedes cambiarle el estilo ahí de cómo quieres que vayan a atracar tío Uff, que criminal tío ¿Cuánto está escuchando? No, mi amor Ese sí que no lo he visto acá Pero ese lo veo por aquí No, Karia No está mal Los míos no es así, los míos no los utilizo Los míos no hicieron de estampo No, no, no En su chaqueta tienen que mirarlos O ahí fuera Le dan pa'l pelo Jejejejejeje Profesor, 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 profesor Para hacer la primera misión esta tío, si que hay que hacer un poco de movida Son y 33, para que coja el de 47 está bien Dale al packjoker tío, se ha unido, el amigo al 100 Eh packjoker, que pasa, que pasa tío, ya te has bajado el de lesión, que Eh packjoker, eh tío, cuando se te pille así un poco Cuando, cuando, cuando se te pille un poco tío, lo pausas y lo vuelves a reanudar tío Y así se te, así se te, como No, no, tú coges y la pausas y la vuelves a iniciar tío y se descarga más rápido la tele No, 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 no refundes Multiconos Algo Permit Ber y aporto Bailamos Dale No Pero para la vacía Venga Chaval que nos mata Piri Gonzalo Aquí hay tomate Chaval que nos mata Chaval que nos mata Chaval que nos mata Chaval que nos mata Vamos a comprar en cuanto termine hacer la misión El Kuruma eso como se llame El blindador y cuando y cuando hace más o menos que hay una moto nueva y todo ya y pero que hay un hay una hay un amistad y aquí hay un bounce